bienvenidos agentes a un nuevo vídeo del canal hoy os traigo un nuevo vídeo una nueva vídeo reacción y es que ayer mismo salió el trailer de la nueva de fast and furious la protagonizada por hop and show que es un spin-off o una película aparte no es porque he leído muchos comentarios de que una nueva de fast and furious ya no está toretta no sé qué esta es una nueva de fast and furious pero es un spin-off va a parte de las películas de fast and furious principales por así decirlo por lo que bueno veamos que nos trae la verdad que es una película que cuando se anunció y serán los primeros detalles una película que que bueno dije no sé si haría falta esta película no alguien me ha pedido esta película yo creo que la mayoría de fans de fast and furious no pedían una película de estos dos personajes o una nueva película fast and furious de estos dos personajes así que bueno primero veamos el trailer porque aún no hemos visto nada y luego ya os comentaré qué me parece lo que he visto y si cambio de opinión o no bueno vamos allá la acción va a tener hasta acá lucho por el futuro del planeta soy el cambio que necesitarse yo soy el siguiente paso en la evolución que era el villano me parece sobrehumano quien coño es usted sobrehumano el malo tiene superpoderes necesitamos ayuda superpoderes en fast and furious ya lo que le faltaba nuestro objetivo se llama trixton es un fantasma vamos a necesitar a los mejores en esto luke holmes podrías decir que soy el que parte y reparte policía profesional soltazo de la punta pala pero también habrá que actuar fuera del sistema decar show podrías decir que soy el que anima la fiesta antiguo agente del mi6 no le gusta jugar en equipo nuestra única posibilidad estrenos de pelea va a tener bastantes es que trabajéis juntos ni hablar este tío es un auténtico este trabajo exige discreción coches, velocidad acción intento salvar el mundo y por cierto será la cuarta vez porque se me da bien no sabéis a que os enfrentáis hoffs son queréis guerra la tendréis madre están flipando mucho ¿eh? ¿no se acordáis de mí? a la vez tres claro uno dos tres tres sacudidas matan a un hombre ya estamos con el discursito del malo tenías que abrir esa puta bocaza ¿no? sí pensé que molaría soltar esa frase bueno, la verdad es que ahora mismo no sé qué opinar de esta película o sea, sí, acción, mucha, peleas, muchas, humor también, lo que me ha flipado es que metan ahora superpoderes y es lo que le faltaba ya no se había flipado demasiado en las otras películas y ahora meten superpoderes coches volando esquivando misiles bueno, a ver, está claro, después de ver a Hop desviando un torpedo en la Antártida o en el hielo pues ya lo he visto todo así que ya da igual lo que metan que ya no se va a poder flipar más y bueno, a ver, es una película que igual te detiene para pasar el rato y ya está, ¿no? para ver, qué veo y algo para pasar el rato y divertido y ya está pues ya está yo creo que es de esas típicas películas palomiteras que son las que ya se llaman para disfrutar el rato y ya está no creo que sea más trascendental eso así que, bueno, si ese es el objetivo de esta película pues bueno, puede estar entretenida y ya está, sin más pero bueno y poco más que decir, son dos personajes que se han hecho muy populares en la saga y han decidido apostar por un spin-off pues por los billetes básicamente y bueno, poco más que decir, así que, bueno, dejadme en los comentarios que os ha parecido este trailer si tenéis ganas de esta película, si no, o si os da igual o lo que sea, y bueno, lo típico, darle a like si os ha gustado, suscribiros si aún no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo, agentes, que por cierto viene mañana, así que estar atentos hasta luego ¡Gracias!